¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Aleph TV. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Isis Magialani y estaré acompañándolos a partir de este momento durante una hora en una nueva transmisión de este programa Aleph TV. Hoy como todos los miércoles tenemos preparados un programa muy interesante y muy especial dirigidos a toda la parte polinesia que vamos a tener a un invitado que se llama Osvaldo Espejel. Él nos va a hablar acerca de los inicios de la danza hula o danza hawaiana que es como la mayoría de las personas lo conocen y vamos a tener muchas promociones, va a estar muy interesante así que vamos a andar regalando, echando la casa por la venta. Él es director de Ikekanian Apahu, es un evento que se realiza año con año en donde son competencias para solistas y para grupos tanto de hula como de ori o bien hawaiano y taitián. Pero antes de que él nos platique todo lo que hace en esta área de la danza, yo los quiero invitar a todos ustedes a participar en el próximo curso que daremos en Azcapotzalco que en conjunto con mi amiga Juanita Keoni, que también estuvo aquí las semanas pasadas, hace dos semanas exactamente, vamos a tener una clase muy interesante. Yo les quiero platicar acerca de esta clase, porque hay que asistir. Bueno, como la mayoría sabe o los que estamos interesados en esta área del área polinesia, nos gusta mucho lo que es el ori, taiti o el taitiano. ¿Por qué? Porque es una disciplina muy bonita en donde también ustedes pueden hacer muchísimas cosas con su cuerpo. Alineamos nuestros chakras, despertamos principalmente el que está en nuestro estómago, el chakra de aquí, y despierta muchas, muchas emociones. Y también para la gente que no conoce mucho, que no es muy conocedora de esto, pues les llama mucho la atención por el vestuario, por todo lo que implica la danza taitiana. Van también las chicas que están, luego es más conocido que están con los cocos o con las falitas de rafia, que eso en realidad es taitiano y que mucha gente cree que es hawaiano, pero bueno, en realidad eso es taitiano. La mayoría está muy contenta y les gusta este tipo de danza, pero es importante recordar que el hawaiano también es una danza muy bonita, muy espiritual, que yo les invito a todos a que participen, que la practiquen, porque te cambia realmente la vida. Es más allá de una danza, es una disciplina, es una forma de vivir, te demuestra realmente lo que son los valores, lo que es la vida, porque es un canto y una danza hacia la vida en realidad. Ya Osvaldo en un ratito nos platicará cómo nació esta danza y por qué es tan interesante, pero lo que yo quiero hacer con ustedes es invitarlos a que participen en esta clase, porque desafortunadamente hemos perdido un poquito lo que son las costumbres hawaianas, los pasos básicos, no estamos regresando a los básicos y es muy importante que todos tengamos un conjunto, tanto un balance entre las dos danzas, hawaiano y taitiano, que bailemos las dos, no solamente nos enfoquemos a una, porque podemos descubrir cosas mucho más bonitas de las que podemos esperar y cuando realmente aprendes a bailar el hawaiano y lo entiendes, y entiendes lo que estás haciendo, te enamoras. Es verdaderamente un... es maravilloso. Yo en lo personal les puedo decir que me cambio la vida, yo llevo practicándolo desde hace ya unos años, pero más que nada, y la razón de este programa es para hacer un llamado al área Polinesia, para que todos aprendamos un poquito más de todos, que tomemos en cuenta lo que realmente nos están dejando estas danzas, que son valores, que es el amor, que es la amistad, que es la lealtad, que es el cariño. Y yo quiero que, por favor, ustedes participen, ¿sí? Por eso les voy a regalar unas cortesías que durante toda la transmisión de Aleph TV, Para todas las personas que nos escriban al Centro Multidisciplinario Aleph, ya sea a las redes sociales o al correo electrónico, digan por qué quieren asistir a esta clase, les vamos a regalar el 2x1, solamente con decir su nombre y les van a mandar su pase para que ustedes puedan participar. Y ya de esta manera, ustedes van a obtener ese 2x1, para que todos podamos aprender, volver a los básicos, tanto espirituales, tanto físicos, qué realmente son estos pasos, qué significan, qué significa la danza. Y pues, con esto, tienen de aquí a que terminamos el programa, para que obtengan estas cortesías. Y le doy la bienvenida a mi querido Osvaldo Espejel. Hola, Isis. Muy bien, gracias aquí. Llegando a la invitación que me hiciste, te agradezco mucho la invitación que me hiciste para mí a tu programa. No, para nada, al contrario, es un gusto y un honor que estés aquí, gente como tú, que muy joven. Gracias. Porque ya, bueno, como todo, generación tras generación, la gente que lleva muchos años, nunca va a dejar de ser importante, pero pues todo también va cambiando, va mejorando, mientras tú eres un ejemplo a seguir de que eres muy jovencito y también estás en la danza. Muchas gracias, Isis. Pues bien, dime, ¿con qué iniciamos? ¿Con qué iniciamos, Osvaldo? Yo quiero, mira, mucha gente cree que la danza hawaiana es para mujeres. Ah, claro. De hecho, vamos a hablar sobre los inicios de la danza hula, y vamos a hablar un poquito de cómo inicia la danza hula, y precisamente se inicia con hombres, la danza hula. Exacto. Pero a ti, ¿por qué te llamó la atención? ¿Por qué me llamó la atención? Rápidamente, recuerdo que mi hermana tomaba clases de danza polinesia, y yo la acompañaba mucho a sus clases, y un día la maestra me invitó a tomar clases con ella, me empezó a gustar la danza, vi que era una forma de expresión y una cultura completa, y me llamó la atención, y ya tengo casi 13 años en la danza hawaiana. O sea, que empezaste bien, bien chiquito. Sí, digo, todavía me falta por aprender mucho, pero ahí vamos. Pero vas bien, vas muy bien, ¿no? Con muchos proyectos, empezaste con Ikekania Napajo, que ya más adelante nos vas a platicar qué es. Pero también en este año, bueno, como que te pusieron un motor y te dijeron, ahora le vas con todos los premios, en 2014 ya llevas varios premios ganados. Sí, así es, y ya también el año pasado, este año regresé a participar en Ori, había descuidado un poco el Ori, me había enfocado más en Hula, pero pues cuando hay el gusto, y lo hacemos en la expresión, es lo que sale. O sea, claro, lo que estaba platicándole ahorita a todos nuestros televidentes, de que unos nos vamos nada más por el Hula, otros nada más por el Ori, y que es importante tener el equilibrio de las dos danzas, porque las dos se dan mucho. Así es, a pesar de que son danzas completamente diferentes, y cada uno tiene su variante, tanto el Hula como el Ori, pero es importante tener un poco de los dos, y aplicarlo correctamente los dos, y saber diferenciar los dos. Sí, exacto. Por ejemplo, en los hombres, yo puedo platicarles más de las mujeres, pero tú que eres un varón y que estás aquí, tengo el gusto de tenerte, ¿cuáles son las principales diferencias entre el hawaiano y el taitiano? La primera diferencia es los básicos, los hombres en el Hula tenemos la fuerza en las piernas, la expresión de las manos, el cuerpo completo, y en el Ori completamente recae el peso en las piernas. ¿Por qué? Porque en el Hula hacemos a lo mejor un cajolo, y tiene que ser una postura completa, las manos, los pies, y en el Ori pues tenemos que hacer un pauti fuerte, entonces toda la fuerza recae completamente en las piernas. ¿Y qué tal las competencias? ¿Cómo te ha ido? Bueno, ya sé que bien, pero... Pues muy bien, mira, cada competencia aprendo mucho, conozco a muchas personas, eso es lo importante, y pues me ha ido bien, los resultados son buenos, las críticas de los jurados también son buenos, y pues ahorita prepararnos para las próximas competencias que vienen, en agosto vamos a competir, y después en noviembre vamos otra vez a competir en Ori, y también en noviembre en Hula. ¿En Hula? ¿A cuál te vas a ir de Hula? De Hula, al Cayo Hula, y ahorita de Ori voy al Jeiva, me invitaron como Ratira, una profesora con su grupo me invitó a hacer Ratira, y es importante también tener un protocolo completo de Ori, porque... ¿Dime qué es Ratira? Porque hay gente que sabe, pero hay otros que no saben. Un Ratira es el que se encarga de decir un horero, que es anunciar al grupo cuando va a iniciar, anteriormente el Ratira era la persona elegida para poder ser el intermedio del grupo, con las deidades, la naturaleza, y por eso el Ratira es algo muy importante dentro de un grupo. Exactamente, sí, pues ya ven qué interesante es, y pues vamos a empezar con nuestro tema tan padre, que son los inicios de la danza. Escogí a un caballero que nos platicara acerca de esto, porque como les comentamos, pues la danza empezó por los hombres. Así es, pues mira, los inicios del Hula... Yo creo que nos van a ir poniendo ya las diapositivas por ahí, por favor. Inicialmente tenemos dos corrientes, estamos hablando de los tiempos 300 y los años 500 de nuestra era, cuando llegan los primeros descubridores a las islas de Hawái, y ellos se encuentran con un modelo de danza tradicional que se llamaba Ai Ha'a, que era única y exclusivamente bailada por hombres. Los hombres bailaban para sus reyes, para sus sacerdotes, para las personas importantes, y no cualquier hombre era el que bailaba. Exacto. Eran personas elegidas y eran personas privilegiadas para poder bailar este tipo de danzas. Es como inicia realmente la danza Hula. Sí, como rituales, como historias, porque efectivamente no tenían un lenguaje escrito. Así es, así es. Ok. Sus expresiones eran a través del cuerpo, y bueno, como muy bien sabemos, la danza Hula no nada más era un baile en ese entonces. Exacto. Era la conexión con sus deidades, con la naturaleza, toda una religión, por así llamarlo. Ajá. Entonces así es como inician. Yo siempre les digo a mis alumnas que, como en toda cultura, el hombre es el ser más perfecto. Ajá. Pero lo expreso de esta forma en que siempre al hombre es al que se remonta esto. Igual la danza Hula se inicia. Sí. A través de los hombres. Pues sí, la verdad es que así no es porque seamos machistas ni nada, pero... Claro que sí. Es que es la verdad. No dejarán mentir, ¿verdad? Por esa situación. Y es bien importante esto que mencionas acerca de que eran rituales y que eran privilegiados todos los que danzaban, porque de ahí viene el bailar como uno solo, ¿no? Así es. Que si uno se equivocaba, se podían hacer enojar a las deidades y provocar catástrofes. Claro que sí, incluso después, ahorita que pasemos con la continuidad del inicio del Hula, vienen las guerras en las islas de Hawái y después de las guerras empieza la introducción de la danza Hula en las mujeres. Ah, ok. Ah, eso es a lo que quería llegar hablando de las deidades. Hay unas imágenes que pueden ver en pantalla. Yo creo que nos vamos a quedar aquí para irnos a nuestro siguiente bloque y la gente se queda así como... Ah, claro que sí. Interesada a ver qué viene. Claro que sí, muy bien. ¿Sí? Pues vámonos a nuestro primer corte, pero no se vayan porque tenemos muchas sorpresas con Osvaldo Estejé. ¡Gracias! 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 Bye.